¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a morir Quiero agua Pues ahora vamos a ir un poco a ver que tal es el evento en si de que hay para ofrecer O que va de comer bro, no he comido nada bro Tengo hambre bro Vamos a ir un poco a ver que tal es que hay aquí en el Paranax Ani de Naruto Goku Ani de Naruto Exacto bro ¿Qué? Sobailot Aquí tatúen bro Tatúen bro Nunca pensé en encontrarme este nuevo evento de anime Se está tatuando bro Ya está tú de verdad bro Que perda bro, mira, mira, mira Ah, que dolor, brother Ah Pues como le diga a los que comunica, vaya dato perturbador Ahora sí, bienvenido Otro dato curioso que vi es que muchos youtubers por alguna razón tienen estas cositas y yo nunca tuve estas cositas, las cosas que no sé para qué lo tienen, bueno se ve kawaii y todo pero yo también quiero uno Aquí llega el M1 ¿Qué decimos de amor? La tristeza de este mundo se borró Ese bro tiene una voz de locutor No, 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 tú lo cantes, es una mentira, tiene buena buena voz pero él tiene una voz de... Ahí le pones una radio Ahí le pones una radio Y es un ocultor de radio, bro ¿Qué pasa aquí, bro? Tienes... ¡Winguardion leviosa! Pistatistat Square Charmander 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 al través Wah, bamba Tal nć un es D-va Ben... ¿Quien eres tú? Te había olvidado tu nombre, bra-bra-bra No entiendo por que en chace Con estas imágenes Osea que pedo, que pedo con la juventud de hoy en día What bro, what, 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 que pasa aquí, bro, 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 bro Se fue... Acércate viejo, acércate Música Bueno y eso fue un poco lo que les puse a mostrar sobre lo que hay aquí en Panamáx Un poco de cosplays y hay un montón de funciones y actividades Y mucha ropa que no entiendo por que lo usan pero es cool, así que es cool, bro Bueno, vamos a seguir grabando todo esto, seguro Hola No se que chuchas estoy contando En chino Y pues ya salimos del evento, ahora estamos yendo a una casa de los chicos de nuestro grupo de Game Over Y vamos a un coche a divertirnos así Y eso es lo que hacemos prácticamente después de un evento Bueno, eso es lo que hacemos Que esperar, que vayamos a nuestra mansión de mil dólares, de un millón de dólares No habrá No habrá No somos tan ricos Vamos a su casa de Rubens Rubens No Estamos yendo a tu casa, no vea Si señor Que vamos a hacer en tu casa Rubens Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Cómo rezas es eso? Apropiado ¿No? Qué chingados Qué chingados con ustedes No se escucha No se escucha Así Para que vean cuánto están ganando El Paolo está aquí Yo estoy aquí Y ellos están ya, ya están acabando Ellos están aquí Nos falta esto para ayudar Todo Y eso Y eso Fueron unas tramposas Acabo de perderlo Se llama, putifruti se llama ¿no? ¿Cómo se llama el putifruti no? Ya, ahí está, esto, mostrarles que es el huevo podrido ¿Esto no sé qué es? Puede ser huevo podrido, puede ser fruto No huele Pero la cara sí que es otra cosa Pero parece podrido Si, es que si tiene hartos porositos Es porque esto saborece El Paolo lo ha vomitado ¡Oh! ¡Oh! Y yo me lo acer Y yo me voy a voor Też Te huev Chau Gracias por ver el video.